¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los Maestros del MISCLE. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén también un fuerte abrazo, un cordial saludo y todo de la fuerza de mi cosmos, y en especial un súper agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal, a mi amigo parcero hermano Shitty22, este video es presentado por ShittyArcadeCreatorTeam. El día de hoy te traigo las noticias, notas, notas de actualización. ¿Cuáles serán los eventos que se nos vienen para el día de mañana? ¿Cómo? ¿La apertura del aniversario? ¿Qué clase de contenido vamos a tener? ¿Y cuáles serán las tontas y preguntas de JittyArcade? Así que si quieres y puedes, te invito a que me acompañes, pero antes, tú, sí, tú, que estás viendo este video, por favor regálame una suscripción. Una suscripción online no cuesta y me ayuda muchísimo a crecer. Apóyame para que este proyecto siga adelante. Así que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video de Shack. Bueno, y arrancamos con una de las notas actualizaciones más esperadas por todo, puesto que yo el día de ayer y desde la semana pasada les vengo diciendo que se nos va a unir Oneiros a duelo sagrado para el día de mañana 31 de agosto. Y como vamos a ver de forma adelantada, así es, Oneiros se une al duelo sagrado del 31 al 11 de septiembre. Ojo con esto, que es la super noticia. Pero arranquemos entonces para que ya podamos empezar a conocer cuáles son esta clase de eventos que se nos vienen. Lo primero, queridos santos, mañana habrá mantenimiento el día 31 de agosto, último día de agosto. Ahora mantenimiento, tal, tal, tal. Todos saben, todos los servidores encontrarán mantenimiento para perfeccionar, mejorar, evolucionar y darte nuevos bugs ricolinos, que es lo que le coloca la chispa, el picante a los juegos. Empezamos con la primera, el primer evento. A ver, primero, convocatoria temática, como lo dijimos el día sábado, ojo con esto en el guiño guiño, Déctor de Géminis será el caballero que vamos a tener como banner oficial desde el día 31 de agosto hasta el día 7 de septiembre. Segundo evento, reparación del muro dimensional. Este es un evento que de verdad tienen que colocarle mucho énfasis y hacerlo todo porque hay muchos premios y es muy divertido hacer. Ojo con este eventico porque aquí te dan muchas gemas y diamanticos que te ayudan para poder reforzar tu cuenta. Tercer evento, avance del aniversario del año 30, del 31 de agosto al 7 de septiembre. Primero, inicio de sesión, de sesión mensual doble y reembolso doble del primero al 30 de septiembre. Aquí nos van a dar unos premios por inicio de sesión, lo que todos esperaban, gato de la fortuna. ¿Cuándo va a llegar el gato de la fortuna, Galvatron? Pues va a llegar el lunes 5 de septiembre. Así que, pilas con esto, arranquemos con todo porque guiño guiño, o negro se viene el 7, así que no se lo digan a nadie. Como tal, el gato de la fortuna lo vamos a poder hacer si tienes más de 550 gemas. Si no tienes, no alcanzas a tirar todos los pasos del gato. Yo te recomendaría, Oneiros, para la segunda semana luego de que completes el gato. También tenemos un evento que se llama Solicitud del Pistolero. ¡Ojo con este! Solicitud del Pistolero, te aseguro, lo digo de forma a priori, que es el evento en el que te van a dar la skin de Sion contra Retuns. Es lo que yo creo. Así, simplemente leyéndolo. No conozco cuál es el evento, pero espero que sea ese. Vamos a ver, yo apuesto que sea eso. Tú, ¿qué apuestas? Déjalo en la cajita de comentarios a ver qué nos dice. También, quinto evento. Ilumina la esperanza, del primero al 7 de septiembre. Este Ilumina la esperanza, me parece, que es el armatodo ese que colocan para que uno vaya bloqueando las fichitas. No me acuerdo cuáles. Si sabes cuál es, por favor, déjalo en la cajita de comentarios. Entonces, seguimos. Prueba de recompensa. Esa es la multi-trial, la prueba de botín, en el cual tú, pues, lógicamente, inviertes 2.000 cupones. Y creen que hay muchas cosas, muchos, muchos, ¿cómo te diría yo? Muchos premios buenos en esta prueba de botín. La prueba de botín, como tal, Bonte Trial, vale 2.000 cuponcitos. Entonces, ya sabes, si lo vas a hacer, con Huawei Llegar a España te puedes ahorrar el 15% de evolución en todas tus compras. Para Oneidro vamos a tener el 15% o 20%. Vamos a ver si me dan el 20%. Simplemente descarga, instala, convuelve a la región de España y fruta. Primero instalas con tu región y luego le cambias la región de España. Para pagar, muy sencillo, a través de Paypal, sin pagar por comisión, una locura total. Entra en el Discord. Ojo que en el Discord estamos haciendo sorteos diarios de cupones de 5 euros. Así que no necesitas tener un dispositivo de Huawei para poder acceder. Esta es una aplicación universal para todos los dispositivos de Huawei que simplemente la descargas, la instalas y la utilizas. Y listo. Seguimos. Bueno, y como último evento tenemos el evento de Reino de Primavera. Que a mi parecer, y gracias a los créditos de mi parcero, parece ser que es la skin de nada más y nada menos Persephone como tal. Vamos a ver si es ese el evento o si es otro. Esperemos que sea ese el evento de Reino de Primavera en nuestro quinto evento para que de esta forma los que no la tengan puedan ir por ella. Bueno, la noticia al momento que ya le dijimos. O negro se une a duelo sagrado del 31 al 11 y lo que muchos esperaban. El PVP Millet aniversario. Me preocupa que dice PVP, no PB. Pero sé que es PB. Esperemos que sea PB. De el 3 de septiembre al 5... El 3 de septiembre y 5 de septiembre. Ojo con esto. Estos son los eventos que tenemos hasta el momento. Hay unos que creo que son eventos o varias cosas que hasta yo mismo desconozco. Ya, no sé qué son. Vamos a esperarlo mañana. Vamos a esperarlo mañana en el análisis de la actualización lo bueno, lo malo y lo feo metiendo una nueva sección que te va a encantar. Te va a matar, te va a gustar. Así que espera mañana con ansias esa nueva sección del canal para que la conozcas. Ahora pasamos a la segunda parte del video que es la que muchos esperan. Ahora llegamos a la parte más anhelada por muchos y odiada por otros. Las tontas y preguntas de Gitar que yo me pregunto yo me respondo en el cual tenemos un chino percanta pendejo mirándose al espejo haciéndose las preguntas más tontas del universo y dando las respuestas más rebuscadas y pendejas del mundo. Arrancamos. Primera pregunta. ¿Pegasus unirá al grupo de invocación avanzadas? Este es tema de Pegasus. ¿Tema de Pegasus unirá al grupo de invocación avanzada? Por el momento. El tema de Pegasus se puede obtener a través del evento de expedición de santuario. El evento de las fichas de ajedrez. Expedición de santuario se abre una vez al mes y Pegasus puede unirse al grupo de invocaciones avanzadas en el futuro dependiendo de la tasa de propiedad del servidor. La única tonti pregunta que hay la más obvia la que todos saben y la que de verdad creo que esta es la pregunta champion del chino pendejo yo creo que está como que medio guayabao medio hincho medio jarto como que se llenó de mucho guaro se dio unos dos o tres golpes en la cabeza y nos dio esta así que bueno esperemos que para el futuro nos haga reír con otras cositas hasta aquí hemos llegado con el video informativo de las notas de actualización te recuerdo regálame una suscripción apóyame y empieza ya a anotarte para el listado de invocaciones de Oneiros SS que este viernes te va a dar el guiño guiño que si se viene o no se viene así que prepárate y sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales sean felices Galva les dice y hasta la próxima nos vemos